Bienvenidos al video sobre los 10 fenómenos extraños que ocurren mientras dormimos. En este video, descubrirás algunos de los misterios más curiosos del mundo del sueño. Comencemos. Número 10. Parálisis del sueño. Sensación de estar atrapado en el cuerpo sin poder moverse ni hablar, puede durar segundos o minutos. A veces se acompaña de alucinaciones aterradoras. Número 9. Sonambulismo. Caminar, hablar o realizar actividades mientras se está dormido. Puede ser peligroso para la persona y para quienes están a su alrededor. Número 8. Terrores nocturnos. Episodios de miedo intenso, gritos y movimientos violentos durante el sueño profundo. A menudo se olvidan al despertar. Número 7. Sueño ariém intruso. Experimentar el sueño ariém durante el estado de vigilia, lo que puede provocar alucinaciones visuales y auditivas. Número 6. Síndrome de la cabeza explosiva. Escuchar un fuerte ruido o explosión justo antes de quedarse dormido o al despertar. No es peligroso pero puede ser muy alarmante. Número 5. Movimientos periódicos de las piernas. Sacudidas involuntarias de las piernas durante el sueño, que pueden interrumpir el descanso y causar somnolencia diurna. Número 4. Apnea del sueño. Episodios en los que la respiración se detiene durante el sueño, lo que puede provocar ronquidos y somnolencia durante el día. Número 3. Insomnio familiar fatal. Un trastorno genético extremadamente raro que causa insomnio crónico y puede ser mortal. Número 2. Síndrome de Klein-Levin. Episodios recurrentes de sueño excesivo y comportamiento anormal, como comer en exceso o tener conductas sexuales inapropiadas. Número 1. Exploding Head Syndrome. Sentir una explosión en la cabeza al quedarse dormido o despertar. A menudo acompañado de un fuerte ruido o zumbido en los oídos. No es peligroso pero puede ser muy alarmante. Esperamos que hayas disfrutado de este video sobre los fenómenos extraños que ocurren mientras dormimos. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos.